Todo lo que hagas hacerlo con dulzura y lo que digo hacerlo con amor Así como cuando eras un chiquito y todo te gustaba con gran sabor ¿Acaso no ves lo que está pasando a lo tuyo a lo alrededor? Con el oído grita el airecito, con el oído de raqueón Todo lo que hagas hacerlo con dulzura, que nadie diga que no estás aquí Dando tu amor, todo tu amor, ponéndotelo en tu corazón Quizás mañana sea tarde para darte un poco De eternidad, de cariño, de eternidad, de toqueteos Enciéndeme con tu amor, enciéndeme con tu sabor Todo lo que hagas hacerlo con dulzura y no te hagan más el turito Recuerda que cuando he visto llorabas a mami con su pechito Es que no ves lo que está pasando a lo tuyo a lo alrededor Con lo que necesito, los arbolitos, con el oído de raqueón Todo lo que hagas hacerlo con dulzura, que nadie diga que no estás aquí Dando tu amor, todo tu amor, poniendo entero tu corazón Quizás mañana sea tarde para darte un poco más De eternidad, de cariño, de eternidad, de cariño, de eternidad, de toqueteos Enciéndeme con tu amor, enciéndeme con tu sabor Yo sé que detrás, de celú tan underground Detrás de esa pared, desnudas doñas con amar Todo lo que hagas hacerlo con dulzura y no te digas que no con amor Así como cuando eras un chiquito y todo te gustaba con gran sabor Acaso no ves lo que está pasando a lo tuyo a lo alrededor Con el agusta, el airecito, con el oído de raqueón Todo lo que hagas hacerlo con dulzura, que nadie diga que no estás aquí Dando tu amor, todo tu amor, poniendo entero tu corazón Quizás mañana sea tarde para darnos un poco más De eternidad, de cariño, de eternidad, de toqueteos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!